La mañana de este lunes, en conocido restaurante del Boulevard Ávila Camacho, se reunieron los representantes de los partidos políticos del PRI, Leonardo Cueto Régules, Luis Enrique Bolaños Guzmán y el candidato del Verde Ecologista a la Diputación Local del Distrito 18, Carlos Vera Vidal, con el objetivo de analizar los temas de la defensa del voto y lo permitido por la ley electoral previa al inicio de campaña. Somos representantes del Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo Estatal Electoral con la finalidad de comentar qué podemos y qué no podemos hacer de acuerdo a los lineamientos, de acuerdo a la ley electoral en esta etapa de las pre-campañas políticas. El aspirante del Verde señaló que ante la efervescencia política que se vive ante el proceso electoral que se avecina en lo que compete con anticipación, se están documentando legalmente qué es lo que está permitido y qué no para iniciar próximamente su campaña. Bueno, hemos visto mucha efervescencia política en la ciudad, en la región y bueno, quisiera yo saber qué es lo permitido y qué es lo no permitido por la ley. Tenemos entendido que cuando somos precandidatos únicos la ley no permite hacer actos anticipados de campaña. Pues que de acuerdo a la experiencia de los compañeros que están en el Consejo Estatal Electoral en la parte de la defensa legal, pues nos orienten, nos instruyan sobre qué es lo que podemos y no podemos hacer en esta etapa de la pre-campaña política. Sin embargo, señaló Carlos Vera Vidal que no quiere caer en un delito electoral como muchos aspirantes lo han realizado al iniciar sus pre-campañas anticipadas desde hace mucho tiempo. Yo veo desde antes, de la etapa de pre-campaña, desde mucho antes, yo veo por todos lados publicidad de partidos políticos y de candidatos o precandidatos. ¿Cómo quieres? Pues todos, todos, no sé, qué te puedo decir, está llena la ciudad de propaganda política desde hace mucho tiempo. Por último, destacó el candidato que espera que los aspirantes sean conscientes en este proceso electoral que se avecina realizando una contienda justa, pero para ello el ejemplo lo pondrá al no caer en un delito electoral causado por la desesperación en la cual han caído varios aspirantes en este delito electoral. Tenemos que hacer una contienda justa, una contienda que sea igual para todos. Pero no es eso tanto lo que me preocupa, sino el hecho de yo no caer en ese tipo de situaciones que por desesperación, porque vea yo actos anticipados de campaña, yo quiera también empezar a participar. Entonces, que las personas que tienen la experiencia me instruyan sobre qué puedo y qué no puedo hacer. Informó Osvaldo Martínez, Oro Pesa.